Ya viste policías intercediendo en disputas entre vecinos, persiguiendo a delincuentes, enfrentándose a bandas armadas. Hoy, nuestras cámaras te muestran algo distinto. Martes 0.30 en una esquina de Valentina del Cina. ¡Vamos carajo! ¡Todo contra la pared! ¡Vamos! ¡Que interesa ahí! ¡Que interesa ahí! ¡Un tuorno! ¡Un tuorno! ¡Vení! ¡Vamos! 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 ¡Va adentro! ¡Vamos! ¡Que nos lleve adentro! ¡Uy cuando se entere mi viejo! ¡Uy cuando se entere mi viejo! Cuando se entere tu viejo... Es verdad, si se entera vas a tener un disgusto. Y todo porque vos tenías un porro, con el cual simplemente buscás alejarte de tanta alienación que te provoca una sociedad en la que no podés aspirar al desarrollo de una vida plena, regidas por sistema de reglas de cierta ecuanimidad. ¿Vos sentís cierta ecuanimidad en las reglas? ¿Eh? Si en las reglas hay ecuanimidad. Sí, ecuanimidad, sí. Claro. ¿Cómo vas a saberlo? Las deficiencias educativas te llevan a la ignorancia de aquello que debes reclamar por ser inherente a tu condición de ser humano, ¿sabés? La ignorancia es funcional a todo sistema de dominio. No educar es reprimir. Ok, vamos, súbanse al patrullero. Los voy a cansar a cada uno a su casa. ¡Sí, gracias, caballi! ¡Voy a tu casa! ¡Voy a tu casa! Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. Seguilo a través de nuestras cámaras y verás por qué la meditación, el hinduismo y cuatro años de asistencia a filosofía y letras y tres seminarios sobre Lacan le dan a Restivo Policía una mirada distinta de la justicia y el delito. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo. ¡Déjenme tocar un poco más las ideas! No, no, eso no, no, eso sí que no. ¡Un poco más! No, 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 bueno, 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 dale, 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 por favor. ¡Sí, qué rica! Y acuérdense, si fuman en sus casas, tiren después un poquito de desodorante. Daniel Donato Restivo, el policía comprensivo, una mente abierta al servicio de la comunidad.